Bienvenidos a otro capítulo más de La Tripa. En esta ocasión vamos a hacer un pescado sierra con un pesto de perejil. Y para esto me voy a servir, como siempre, una cervecita no zombie para ponernos sabrosones. Para esto lo primero que vamos a hacer es prender nuestro carbón. En esta ocasión no voy a ocupar tantísimo carbón, como ven no la estoy llenando por completo. Eso es porque el pescado se coce muy rápido. Entonces si le da demasiado calor a nuestro pescado lo vamos a quemar y sobre todo se nos puede pegar. Aquí previamente ya tenía unas papitas, ya las empezamos a cocer. Solo son papas cambray en agua. Mientras tanto, en nuestra licuadora vamos a poner dos chiles serranos. Dos ajitos. Vamos a aventar perejil. Un toque de cebolla. Y ya se quito de oliva. Voy a empezar a licuar. Checo que todo esté de nuevo bien. Como ven, se logra empezar a llavear todos los pedazos grandes. Eso me gusta. En este momento le voy a agregar un poco de cacahuate. Voy a agregarle limón amarillo y el limón verde. Después del limón le voy a echar un poquito de más perejil. Solo para firmar los sabores. Agarramos nuestra sal y nuestra pimienta. Recuerden, siempre ir salando de menos a más. Así podremos evitar el que justo, de repente, se nos salen las cosas. Y lo mejor siempre es probar, 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 probar. Como logran ver, queda de esta forma. A esto le voy a agregar un toque de mayonesa. Ahora, volvemos a licuar. Y ahora solo nos queda reafirmar el sabor. Perfecto. Con esta mezcla, lo que vamos a hacer es ponérsela a nuestro pescado. Se la voy a poner de los dos lados, aunque tengamos piel de este lado, para que también logre tomar sabor. Excelente, man. Y mientras hacen esto, no olviden tomar un poco de su cerveza Nozombi. Ok, veamos cómo vamos con el carbón. Como logran ver, la chimenea hace que sea mucho más rápido el prender el carbón. Voy a esperar un ratito más en lo que calienta por completo. Y todas las briquetas están completamente calientes. Mientras, vamos a probar si nuestras papas ya están listas o no. Como lo compruebo es que si tú con una cuchara la logras pinchar, significa que la papa ya está lista, ¿no? Ya está cocida lo suficiente. Entonces, nuestro carbón, que ya está caliente, lo vamos a poner a nuestro asador. Y con ayuda de una palita lo vamos a expandir. Entonces, mientras ponemos nuestras papitas en una tabla, lo único que vamos a hacer es cortarlas, ya sean cuartos o en octavos, como ustedes quieran. Las papas son importantes en este platillo porque al tener un sabor más neutro, logran complementar muy bien con el pesto que tenemos al lado. Entonces, lo siguiente que le vamos a echar a nuestras papas es a ajo. Recuerden, la técnica de cortar ajo es, está mi ajo completo, hay un polo, lo parto por la mitad. Ahora, voy a sacarle esta tripita, que es la que nos hace eructar el ajo. Entonces, se lo vamos a quitar. Y es por el polo, hacia los extremos sin llegar al final, voy a cortar en pequeñas partes. Después, voy a voltear y, ¡ta-tán! Ajo picado. Y le vamos a agregar un poco de cebolla. Y esto lo volteamos y de nuevo cortamos. Entonces, ya que estamos con nuestra sartén muy caliente, vamos a agregar aceite de olivo. Y agregamos nuestro ajito. Agregamos la cebolla de una vez. Y yo le voy a agregar romero. Agregamos las papas. Y salteamos un poco. El objetivo de ponerlas al sartén es que logren hacerse Kriskis. Y que se doren un poco. ¿Ven cómo quedan doradas nuestras papas? Eso es lo que quería hacer. Que las papas estuvieran bien doradas sin llegar al otro tomado. Entonces, esto ya está. Apagamos. Y como hace mucho calor, en estos momentos nos tomamos nuestra cervecita No Zombie. Excelente, hermano. Bueno, la temperatura ya está bien. Es un calor aguantable. Entonces, ahora lo que voy a hacer es aventarle un poco de romero. Y yo compré estas virutas de madera, que las vamos a aventar, para que justo aume más nuestro pescado. Lo que quiero es que justo todo ese humo esté dentro de nuestro pescado. La ventaja de poder tener nuestras briquetas afuera y adentro y poder jugar con ellas, es que si siento que le falta calor a nuestro pescado, lo único que tengo que hacer es poner más briquetas. Ahora, para que no se nos escape todo este humo, lo voy a intentar tapar. Y esperamos unos momentos. Mientras tanto, puede ser un buen momento para tomar una cerveza. No zombie. Muy bueno. Y lo que hacemos es rectificar el sabor, como logran ver, ya está poniéndose jugoso. Le voy a agregar un poco de pimienta, un poquito de sal. Ya está casi cocido. Voy a dejar que se tateme un poco más. Y aquí lo que voy a hacer es agregar unas briquetas para darle un poquito de calor en la parte de abajo. Y volvemos a cerrar para que no se nos escape todo este preciado humo. Es importante estarlo todo el tiempo como observando para ver cómo va a quedar. Como ya está, voy a prenderle de nuevo a mis papas. Voy a agregar un poco de nuestro pesto. Poner un poco de papitas. Y con cuidado, sin que se nos rompa, poner pedazos del pescado en donde lo queramos. Nos vemos en enero con más recetas. Otra vez me quedó bien chingón. Felicidades Alberto Poles. Buenísimo. Con una cervecita en los kombi, queda aún mejor. Pues ya todo va para que le vuelva. Nos vemos en la que sigue. Con una cervecita en los juntos. Baja, ya todo va para que le vuelva. Gracias por ver el video Gracias por ver el video